Hoy es un gran día para Campo de Criptana y para Arenales de San Gregorio. No es casualidad que en esta alcaldía estén reunidos los dos alcaldes. El alcalde de Arenales de San Gregorio, Ángel Ortiz, y yo mismo como presidente de la corporación criptanense. Y digo que hoy es un gran día porque hemos conseguido algo muy importante para los dos pueblos. Hemos conseguido que desde el consenso, desde el trabajo, desde la unidad, desde un criterio permanente, la Diputación Provincial de Ciudad Real escuche nuestras voces, escuche las voces de Arenales de San Gregorio y de Campo de Criptana y de estos dos alcaldes y por fin se vaya a acondicionar la carretera que une Arenales de San Gregorio y Campo de Criptana, la CR 1222. Una carretera con muchos peligros. Una carretera que aparentemente no está tan mal, pero que se ha llevado la vida de mucha gente, de muchos conductores que han tenido graves accidentes de tráfico. Por fin va a haber una gran inversión en esa carretera. Hemos conseguido que el actual presidente de la Diputación, junto con el trabajo de corporaciones anteriores, y no quiero olvidar a nadie, pues hayan sabido escuchar a estos dos alcaldes. Y la CR 1222, como se llama técnicamente la carretera que une Arenales de San Gregorio y Campo de Criptana, va a tener un presupuesto cercano a los 4 millones de euros. Más de 3.800.000 euros para acondicionar esta carretera, para quitar algunas curvas, para hacer un ensanche, para hacer el acondicionamiento. En definitiva, para que Arenales de San Gregorio y Campo de Criptana tengan la carretera del siglo XXI que se merecen. El pasado viernes se celebró pleno en la Diputación. Y una vez más, desde el sentido común, trabajando desde el consenso, y por unanimidad, se aprobó en el pleno de la Diputación publicar esta carretera. Y será una carretera que se construirá, que se arreglará, según la palabra del presidente de la Diputación, en el año 2016, en cuestión de meses. Esto no es fruto de la casualidad. Además de ser algo de hecho y de derecho, hemos tenido que trabajarlo mucho, desde Campo de Criptana y desde Arenales de San Gregorio. Por eso yo hoy quiero reconocer el trabajo no solamente de Ángel Ortiz como alcalde, sino de Ángel Ortiz como diputado provincial en las dos últimas legislaturas, que ha trabajado mucho reivindicando esta carretera. Yo mismo lo hice en la anterior, desde el año 2003 al 2007, cuando se consiguió el puente del río Záncara. Y posteriormente hemos seguido trabajando. Él en esas dos legislaturas y yo ahora en esta legislatura no solamente como alcalde y como diputado provincial, sino como portavoz en la Diputación. Esta carretera y este esfuerzo es fruto del consenso, es fruto de lo que quieren los ciudadanos. Que los políticos nos unamos para sumar. Que los políticos trabajemos juntos en aquello que nos une por encima de aquello que nos separa. Y desde el sentido común. Y lo que quiere este hombre, el alcalde de Arenales, y lo que quiere este otro hombre, el alcalde de Campo de Criptana, es eso. La carretera no tiene color. La carretera será una buena infraestructura que dará futuro, que dará servicio y que servirá también para nuestros empresarios y para nuestros agricultores, para nuestros vecinos. Hoy es un día de mucha alegría para Arenales de San Gregorio y para Campo de Criptana. Pues para mí, buenas tardes, para mí es una satisfacción que Antonio me haya dado como diputado provincial y gran amigo y alcalde de Campo de Criptana, tratar esta opción para yo decir por televisión la satisfacción que me causa el arreglo de la carretera a 1222. Ya que llevamos luchando por la carretera, pues desde que yo estoy nueve años. Llevamos nueve años luchando por la carretera y la verdad es que es una gran satisfacción porque la carretera la verdad es que está deseando de que se arregle y viene. Yo quisiera decir también que Antonio ha luchado mucho con el puente y ya lo he dicho en otras ocasiones y ahora le toca luchar por la carretera y yo quiero agradecerle todos los esfuerzos que él está haciendo. Aparte de, bueno, yo no me quiero echar piropos, pero yo también sé que he luchado mucho por la carretera y una vez me han hecho más casos y otra vez menos. La carretera debía estar arreglada por lo menos tres o cuatro años ya. Y también quisiera decir que es una carretera que por ahí no pasan solo las personas del Partido Popular, pasan personas de todos los partidos y de todas las índoles. Es una carretera que hace mucha falta. Así que yo muy agradecido a Antonio y muy agradecido ahora ya que está yendo pues también porque dicen que ser agradecidos es bien nacido ser agradecidos. darle las gracias también al presidente de la Diputación. Dile que a Renal de San Gregorio con la regla de la carretera va a estar muy satisfecho y bueno que le doy las gracias y que siga trabajando por el bien de toda la gente y por el bien de todos los pueblos. Así que eso es lo que yo quisiera decir. Pues va a ser una realidad y va a ser una realidad porque hemos trabajado por ella. Va a ser una realidad porque realmente pues no solamente ahora se aprueba con este gobierno de Castilla-La Mancha sino que la carretera de Cristo la CM3105 desde el mismo santuario de Cristo de Villajos hasta la entrada de Campo de Criptana pues se va a condicionar. Fue un proyecto aprobado el 5 de marzo del año 2015 con el gobierno de Cospedal. Fue dotado económicamente por el gobierno de España hacia el gobierno de Castilla-La Mancha y es ahora el gobierno de Emiliano García Page quien adjudica. Por lo tanto aquí ha tenido que ver todo el mundo pero especialmente quiero dar las gracias a todos los que han trabajado o hemos podido colaborar el anterior alcalde de Campo de Criptana Santiago Lucas Torres el anterior equipo de la presidenta Cospedal el actual equipo del presidente García Page porque como decía antes el alcalde de Arenales de San Gregorio las carreteras no tienen color las carreteras son de quien pasan por ellas y por ella pasa todo el mundo. Va a suponer más de un millón de euros supone no solamente el acondicionamiento de la carretera de Cristo se le ha adjudicado a la empresa Intedor que es de Alcázar de San Juan y además va paralelo al acondicionamiento de la carretera la construcción de un camino en paralelo a la carretera desde el pueblo hasta el santuario para que todos los viandantes para que todos los que van a peregrinar para que todos los chavales de los campamentos en verano o los que en cuaresma hacen el vía crucis tengan una seguridad y ese camino luego posteriormente el ayuntamiento además lo va a dotar de los recursos necesarios para que sea un camino agradable para que sea un camino no solamente seguro sino para que sea un paseo digno de campo de criptana por lo tanto es un gran día para nuestro pueblo porque vamos a conseguir en un solo año en el año 2016 tener acondicionada la carretera de Cristo Villajos y tener acondicionada la carretera de Arenales de San Gregorio casi 5 millones de euros para los criptanenses pues imagino que ahora Ángel explicará lo que está sintiendo yo tengo mucho que aprender de la anterior alcalde de campo de criptana y de todos los que han sido alcaldes de campo de criptana no es casualidad que este despacho lo presidan todos los que han sido alcaldes de campo de criptana yo guardo con mucho cariño esta foto donde está Antonio González Manzaneque donde está Joaquín Fuentes donde está Ramón García Casas Rubios donde está Santiago y creo que esta foto tiene que estar aquí todos los que han sido alcaldes de un color o de otro pero que realmente han trabajado por campo de criptana y yo quiero aprender de ellos quiero trabajar por el pueblo desde lo que ellos han hecho y desde lo que yo creo que humildemente puedo aportar y aprendiendo también de buenos alcaldes de hombres buenos y de hombres trabajadores como es el caso de Ángel Ortiz el alcalde de Arenales de San Gregorio yo estoy muy contento como alcalde el tiempo este que llevo ya llevo casi nueve años y bueno aprendiendo siempre siempre aprendiendo si te juntas con gente que sabe más que tú hay que llamarlos porque hacen falta y hay que saber escuchar también que no es fácil saber escuchar a todas las personas que quieren háblate bien y son sinceras contigo bueno yo en el tema de Arenales pues estoy muy contento hasta aquí se han hecho muchas cosas estamos saneando lo que podemos el ayuntamiento y bueno pues muy satisfecho hasta aquí Música Música Gracias por ver el video.